Música Queridos amigos y hermanos, tengan un cariñoso saludo. Aquí en los Estados Unidos donde yo me encuentro, hoy se celebra el Día de la Independencia. De los Estados Unidos. Pero qué mayor independencia, qué mayor libertad que la que Jesús nos dio al dar su vida por nosotros y pagar la deuda del pecado que nosotros debíamos. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Y hoy nuestra meditación lleva por título La adaptación es esencial. Oremos Amante Padre Celestial, gracias porque Tú eres un Dios de amor, de misericordia, porque nos atraes con lazos de amor. Te agradecemos también por la libertad que tenemos aún. Te agradecemos porque aún tenemos libertad de adorarte libremente. Te pedimos Señor que en este día podamos estar en comunión contigo para poder de esa manera adaptarnos a cada necesidad, a cada persona en el nivel donde están y ayudarlos a elevarlos al nivel que Dios quiere que lleguemos. Bendícenos pues en la meditación de este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico para hoy 4 de julio se encuentra en 1 Corintios 9, 22 y dice Me echo a los flacos flaco por ganar a los flacos a todos me echo todo para que de todo punto salve a algunos. 1 Corintios 9, 22 Todos Deberíamos reflexionar detenidamente para decidir en qué forma podemos ser más útiles y convertirnos en una bendición para los que nos rodean. Todos los que profesan ser hijos de Dios deben tener en mente el hecho de que son misioneros cuando trabajan con toda clase de mentalidades. Habrá hombres que serán falsos en su trato con sus semejantes. Hallaréis al aristócrata, al vano, al orgulloso, al frívolo, al independiente, al quejoso, el indiferente, el abatido, el fanático, el egoísta, el tímido y a los sensibles, los de mente elevada, los corteses, los disipados, los descorteses y los superficiales. No es posible tratar de igualar la manera como tratamos a todos esos espíritus. Sin embargo, todos ellos, sean ricos o pobres, encumbrados o humildes, subordinados o independientes, necesitan bondad, bondad, simpatía, verdad y amor. Mediante el contacto mutuo, nuestras mentes deben pulirse y refinarse. Dependemos el uno del otro y estamos ligados con los vínculos de la fraternidad humana. Mediante las relaciones sociales es como el cristiano transmite el cristianismo al mundo. Cada hombre y mujer que ha gustado del amor de Cristo y ha recibido divina iluminación en su corazón tiene la obligación ante Dios de iluminar el sendero de los que no conocen el camino mejor. Debemos confesar a Cristo abierta y valerosamente y revelar en nuestro carácter su mansedumbre, humildad y amor hasta que los hombres se sientan cautivados por la hermosura de la santidad. La influencia social santificada por el Espíritu de Cristo debe ser aprovechada para llevar almas al Salvador. Debemos tener a Cristo en nosotros como fuente de aguas que salte para vida eterna y que refresque a todos los que entran en contacto con nosotros. Amén. Que así sea. Qué hermosa meditación. Meditación Debemos adaptarnos a todos no importa con quién nos encontremos hay algo que todos tienen en común y todos los seres humanos necesitan bondad necesitan simpatía todos necesitamos amor que Dios nos ayude a hacer ese bálsamo en este mundo tan lleno de tragedia y dolor que Dios nos ayude porque nosotros recibimos esa simpatía esa benignidad ese amor esa bondad que viene del Señor y ahora la tenemos para poderla compartir con otros Pidámosle al Señor que en este día se manifieste en nosotros las gracias las gracias de Cristo mediante su Espíritu Santo morando en nosotros Oremos Padre Celestial venimos agradecidos por este hermoso día que Tú nos concedes gracias gracias por el privilegio de acercarnos a Ti y al ver Señor las necesidades de este mundo de pecado de dolor de sufrimiento queremos ser bálsamo queremos ser de ayuda para los demás queremos alcanzar a otros con la bondad y el amor de Cristo ayúdanos a ver lo positivo en nuestra vida a pesar de que todos Señor tenemos problemas tenemos dificultades porque esta vida es difícil para todos en este mundo de pecado sin embargo nosotros tenemos a Jesús lo más grande lo más maravilloso que nos fue dado el don más excelente del cielo y por eso nuestra vida tiene propósito y está marcada por ese amor que inunda nuestros corazones ayúdanos hoy a transmitirlo a los demás guíanos en cada palabra que hablemos en cada situación que nos encontremos en cada acto en cada cosa que hagamos que reflejemos el carácter hermoso de Cristo que demos a otros aquello que nosotros necesitamos que nosotros mismos recibimos gratuitamente y que ellos necesitan te lo pedimos Señor en el nombre precioso de Jesucristo nuestro bendito salvador y libertador a Él sea la gloria y la honra hoy y siempre amén concluimos hoy con el versículo que se encuentra en Éxodo 33 34 y dice el Señor y Él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso amén que se encuentra en el versículo Gracias por ver el video